¡Santo! 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 ¡Santo Amada, 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 amada Amada, 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 amada Amada, 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 amada Amada, 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 amada Amada, 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 amada Amada, 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 amada A libertad, a libertad, a libertad. A libertad, a libertad, a libertad. 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 Sancto, Sancto, Sancto Mi corazón, mi amor 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 Levanten su mano al cielo y le damos toda la gloria al Señor ¡Gloria a Dios! No se oye esa gloria a Dios, hermano ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Estas palmas son del Señor, palmas de alabanza. Gloria al Señor. Pone su asiento, hermanos, que el Señor me los bendiga. Puede bajar el coro. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga. Gloria al que vive para siempre. Los hermanos del aseo tienen que poner en el centro de las letras del púlpito. Gloria al Señor. Por eso quedó corriente. Entonces, corran los hermanos, Steven, donde está la cámara. ¿Quién hizo el aseo hoy día, hermana Rosita? ¿Quién? ¿Hermana Elisa con quién? Con la hermana Patricia y... Gloria al Señor. Los hermanos que hacen el aseo, los nuevos, tienen que saber que el pasillo va al centro de la letra aquí. Entonces, aquí va el púlpito, va el pasillo, para que después, cuando se ponga la cámara a grabar, queremos al centro, hermanos, de la cámara. No queremos, mire, ahora yo quedé a este lado que he cruzado. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vengo llegando y tengo que corregir varios problemas que hay con algunos hermanos, escuchar problemas, escuchar cosas, hermanos, y a veces ya venimos tan contentos de tener que estar, amados hermanos, arreglando situaciones. Pero bueno, esto es así. Así que, gloria al Señor. Señor, se fueron a disciplina, unos hermanitos aquí van a estar en disciplina, gloria al Señor, y que Dios los ayude para que se compongan. Yo les voy a pasar el aviso a todos los varones de la iglesia. Un varón no le puede levantar la mano a su esposa. A los amenes salieron más flacos que un varón no le puede levantar la mano a su esposa. Voy a punto, a punto de pararme y darle un varón ahora en la oficina. Porque un varón no le puede levantar la mano a su esposa. Le dije, levántame la mía. Yo soy varón, levántame la mía, a ver. Le anduve tirando un agarrón, pero a la próxima lo agarro del pescuezo. Y le voy a meter la cabeza a este florero que está bien grande. A agarrarlo media. Ningún hermano varón puede levantarle la mano a su esposa. Varón que le levante la mano a la esposa va a tener problemas conmigo. ¿A quién le lo hace? Ya se pasa. Gloria al Señor. Y ahora me toca predicar. Gloria a Dios. Vaya que es difícil ser pastor. Nunca había pensado. No, nunca pensé que ser pastor era tan difícil. ¿A quién está mi esposa presente? ¿Cuántos años quedé casado? ¿22 llevamos? De la edad general, ¿cierto? Ahora nosotros nos casamos y al año nació general. Nosotros teníamos 22 años de casado. Nunca en la vida le he levantado la mano a mi esposa. Gloria a Dios. Hemos tenido problemas, conflictos. Usted sabe que la carne brota cuando hay peleas, discusiones. ¿Cierto? Pero nunca le he levantado la esposa a mi mano, dije. Ay, ya me reí, ya se me pasó, ya lo molesto. Gloria al Señor. Nunca le he levantado la mano a mi esposa. Voy a poner el micrófono aquí porque ya se me quedó hasta el cable ahí adentro. Gloria al Señor. Pero a través de disciplina aprenden. A través de disciplina aprenden y tienen que, los hermanos, recibir disciplina porque si no reciben disciplina, crecen chuecos. Gracias, mi siervo. Atento el del agua. Gloria al Señor. Me dijeron que el domingo, ¿quién estaba en el agua el domingo? O el anterior. ¿Cuál fue, Bernardo? Este domingo el anterior que el del agua estaba lento. Estaban pasando agua tibia. El anterior fue. No miran el altar. Vamos a hacer reunión para corregir varias cosas. En cuanto al servicio, en la obra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, yo tengo una forma de pastorear y es la forma como se me formó, pues, desde cuando nos convertimos. ¿Cierto? Llevamos 20 años aquí en el Evangelio. 21 años. En el Evangelio. Dios nos salvó y Dios nos preparó para esto. Dios nos enseñó una forma. Yo trabajo así. Hay gente que no está de acuerdo conmigo porque dice, el pastor es muy severo, el pastor corrige. A unos corrige, a otros no corrige. A unos disciplina, a otros no disciplina. Me dice, alguno, hermano, pero yo soy el pastor. Y yo sé a quién tengo que poner la disciplina y a quien no se le tiene que tener disciplina. Gloria al Señor. Entonces, si alguien dice, no, pero es que yo opino, es que yo opino, entonces le vamos a prestar el pastorado a usted un rato para que usted dirija. Pues, gloria al Señor. El Señor me escogió para pastorear, para dirigir. Y eso es lo que hago, hermano. Y no a todos le vamos a agradar. No a todos le va a gustar la forma. Gloria al Señor. Pero si aquí hay palabras, si aquí hay bendición, usted disfrute esto, alabe al Señor, busque de Dios. Mientras esté aquí, sirva a Dios con libertad. Y si algún día Dios lo lleva, tiene que irse. Amén. Pues la puerta está abierta. No hay ningún problema. Gloria al Señor. Vamos a sufrir. Nos va a doler si se va. Pero la puerta siempre ha estado abierta para entrar y para salir. Así también el libro de la vida. Está siempre disponible para recibir a los nuevos. Y el que quiera salir también es borrado. Se acabó el gozo hoy día. Así dice la Escritura, ¿cierto? Gloria al Señor para siempre. Apocalipsis 3.5. Dios le da una promesa a los que se porten bien. Y dice, al final de la promesa, dice, y yo no borraré tu nombre del libro de la vida. O sea que sí se puede borrar. No le di el pasaje bíblico, hermana, que me había pedido. Era Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos a leer, amado hermano, el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ahí vamos a ir a la palabra. Gloria al Señor. Señor, los que yo hoy día estuve dando un pequeño, ¿cómo se dice? Un resumen de las actividades que hice en el extranjero. Se las di en la radio, estuve compartiendo un ratito para los que escuchan la radio. Extraño a veces si las ovejas no escuchan al pastor. Yo no entiendo a pastores que tienen 100 hermanos en la iglesia y cuando van a predicar en Facebook, en la radio o en las redes sociales, los escuchan cuatro. Yo digo, no puede ser que los escuchen cuatro. Si tenemos una iglesia de 200, por lo menos tiene que conseguir una cuarta parte. 50 deberían conectarse a la radio, ¿cierto? Yo no tengo ese problema. Los hermanos se conectan. Pero lo veo en otras, en otros lugares que muy poco sé con esto. Gloria al Señor para siempre. ¿A su nombre? Gloria al Señor para siempre. A ver, ayúdenme a buscar en el capítulo 2 de Apocalipsis, los que leen la Biblia. Capítulo 2, y yo quiero leer, amados hermanos, para compartir con ustedes el versículo que dice ¿Has dejado tu primer amor? ¿Cuál es? El 4. Vamos a leer el 4. En adelante. Gloria al Señor. ¿Somos pentecostales o bautistas? ¡Gloria al Señor! Alabemos a Dios, pues diga gloria a Dios. ¡Aleluya! Vamos con la palabra, bendito sea su nombre. Apocalipsis, capítulo 2. Amados hermanos, y vamos a leer el versículo 4. Y lo vamos a leer honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia dice ¡Aleluya! Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo leo de nuevo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, yo vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amén y Amén. Oremos al Señor. Vamos a su presencia, hermano Claudio. Venga, Claudio Muñoz. Corriendo. ¡Gloria a Dios! ¡Aquilucha! Ore al Señor para que Dios nos dé su palabra. Amén. Dios del cielo, nos humillamos adelante de tu presencia en esta hora, Dios mío. Reconociendo, Dios mío, que somos pecadores, Padre eterno. Reconociendo que somos faltos delante de su presencia, Dios mío. Por eso hemos llegado a este lugar, Dios mío. Para que usted abra nuestras vidas, nuestros corazones, Dios mío. Nos corrija a través de su palabra, Dios mío. Es su palabra, Dios mío, la que nos corrige, la que nos intruye, Dios mío. La que nos vuelve a enderezar en el camino, Dios mío, cuando lo estamos torciendo, Padre. Oh, Dios mío, sea usted, Dios mío, usando a nuestro siervo, Dios mío. Sea usted dándole palabra, Dios mío. No palabra de hombre, Dios mío, sino palabra que venga del cielo, Dios del cielo. Porque es lo que necesitamos, Padre eterno. Es que necesitamos su palabra, Dios mío, para poder servirte, Dios mío. Bien, Dios mío, Padre Santo, te rogamos en esta hora, Padre celestial, todo lo que venga del diablo, del enemigo, échalo fuera de esta hora. Distracciones, Dios mío, y podamos estar atentos, Dios mío, a su palabra, Dios mío. Podamos recibir su palabra, con humildad, Dios mío, Dios del cielo. Habla nuestras vidas, Dios mío, aquel que ha venido cansado, Dios mío, aquel que ha venido con pruebas, luchas, Dios mío. Sea usted levantándolo con su palabra, Dios mío. Sea usted dándole fortaleza al día de hoy, Dios mío. Y te robamos, Padre Santo, que tu palabra, Dios mío, corra, Dios mío, como ríos de agua viva en esta hora, Dios del cielo. Y pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le damos más gloria al Señor, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos, que el Señor me los bendiga. Gloria al Señor para siempre. Cristo vive. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gracias, mi Cierro. Ahí se llama. Gloria al Señor para siempre. Qué bendición. Bueno, amados hermanos, leemos, hemos leído Apocalipsis capítulo 2, donde la Escritura, en el libro de Apocalipsis, nos da, amados hermanos, el mensaje de las siete iglesias. Siete iglesias, siete tiempos de la iglesia. Siete personas distintas. hermano Alexander, ven a sentarse, escuchá la palabra acá. Gracias. Se quedan solos los porteros. Hago un alto. Parece que a veces hemos instruido mal a algunos hermanos, porque hay hermanos que a la hora de la palabra se van para atrás, se van a conversar, se van a ver los autos, se van a pasear. Y en la hora de la palabra tenemos que estar todos escuchando la palabra. Amén. Porque si no, crecimos mal. Amén. Porque es la palabra la que nos, corrige, nos lleva ahí. Y es justo de lo que voy a hablar ahora. Justo, justo de lo que voy a hablar ahora es lo que estoy diciendo hoy día. Así que, gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, en adelante. Esta iglesia, la que se le escribe, ¿cierto? Es la iglesia de Éfeso. La iglesia que dirige Juan, amado hermano. Yo durante todos los viajes que he hecho, y durante todo mi tiempo libre, he estado estudiando Apocalipsis. Estoy estudiando este libro maravilloso desde el verso 1 en adelante. Y, amado hermano, he sido muy bendecido en este libro, en el libro de Apocalipsis. Desde, ¿cuál fue el último tramo? Desde, desde Panamá hasta aquí, hasta Chile, hay 7 horas en avión, directos, sin parar. Entonces, ahí, venían preparando este mensaje que iba a dar ahora. Gloria al Señor. El mensaje que iba a dar ahora aquí. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, amado hermano, encontramos que se le escribe a 7 iglesias. Yo estaba estudiando el trasfondo. ¿Por qué se le escribe a estas 7 iglesias? ¿Por qué, amado hermano, será para todo el mensaje, para todo el mundo, solo para las 7 iglesias? Pero, ¿sabe? Hay muchas palabras escritas a estas 7 iglesias en las cuales nos dan a entender que el mensaje es para todos los cristianos en el mundo entero. Porque, por ejemplo, cuando dice, el que tenga oídos para oír. Oiga, lo que el Espíritu le dice a esta iglesia. Cuando dice, amado hermano, el que tenga oídos para oír, ¿cuántos tienen oídos para oír? Todos nosotros tenemos oídos para oír. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces, esto no era solo para ellos, que es para todo aquel que tenga oídos para oír. Y yo creo que aquí todavía queda un puñado de gente que tiene oídos para oír. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces, a la primera iglesia que se le escribe en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso que dirigía el apóstol Juan, y amado hermano, a la iglesia de Éfeso, yo he predicado muchos mensajes de este capítulo 2 en la cual hemos hablado, amado hermano, de la cantidad de obras que ellos tenían. Porque si aquí analizamos, amado hermano, lo primero que notamos en ellos, en la iglesia de Éfeso, es que ellos, amado hermano, los creyentes en Éfeso eran una iglesia activa, una iglesia viva, no eran flojos. Gloria al Señor, era una iglesia que se movía, que trabajaba, gloria al Señor. Y eso nos da a entender a nosotros que esta iglesia, amado hermano, que es dirigida por el apóstol Juan, una iglesia tan hermosa, tan bendecida, con tanta obra, con tanta cosa buena, nos da a entender a nosotros que así deben ser los creyentes. Una iglesia que se compone por hermanos que están en acción, en activo. Ellos salen a las calles, ellos visitan hogares, ellos predican, ellos dan comida a los pobres de afuera, ellos van a visitar hogares, van a las cárceles, van al hospital, van a la plaza, van al pasaje. Ellos están en continuo trabajo en la obra de Dios. Tienen que predicar la palabra día y noche por donde estén siempre predicando el Evangelio, llevando la palabra gloria a Dios, a su nombre y a la gloria. Ellos dicen que trabajaban arduamente por su nombre. Y Dios los felicita porque le dice y ustedes no han desmayado. Fíjense que uno puede desmayar con tanto trabajo. En la obra del Señor eso que ha amado hermanos en un sentido espiritual quizás ¿qué significa? ¿Cierto? No han desmayado sino que han trabajado arduamente por amor de mi nombre. Qué lindo es cuando uno trabaja por amor de su nombre. No para que lo vean. Se fue hermoso gloria al Señor y nos va a alabar lo alabamos le damos palma de alabanza al que vino. Habían probado lo que se dice el ser apóstol y no lo son lo habían hallado mentiroso. Le dicen en el versículo uno escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Todos los comentarios bíblicos todos los expertos aquí en este pasaje todos amados hermanos describen que cuando la Biblia le dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso escribe al ángel de la iglesia en Esmirna escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo en Teatira en Sardi en la Odisea a cada uno de ellos a la iglesia de Filadelfia se refiere al pastor de la iglesia le dice escribe al ángel de la iglesia gloria al Señor para siempre. Juan tenía que entregar una carta al pastor de cada congregación a su nombre sea la gloria escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto y fíjense que un candelero de oro representa una iglesia y aquí dice el que anda en medio de los siete candeleros de oro dando a entender que él es el que está en medio de la iglesia ¿cuánto dicen amén hermano? le dicen yo conozco tus obras tu ardo trabajo tu paciencia que no puedes soportar a los malos aprobados a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos has sufrido ¿cuánto han sufrido? ¿has sufrido? ¿has tenido paciencia? ¿cuánto tienen paciencia? has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero aquí viene la parte no muy bonita de la historia que el señor le dice le dice pero a pesar de todo eso bueno que han hecho tengo contra ti pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y esto implica esto significa que estos hermanos que trabajaban tanto en la obra se desviaron tomaron otro camino no doctrinalmente sino hablando amado hermano del señor ellos en el amor que tenían que tener con Dios ellos se apartaron se desviaron tomaron otra opción un mal camino el camino de la frialdad el camino amado hermano de la rutina ¿ha escuchado? ¿ha visto? el camino de la rutina en el evangelio otra vez culto otra vez la misma alabanza otra vez orar otra vez escuchar a ese coordinador aburrido el camino de la rutina otra vez tocar oración el camino de la rutina ellos los hermanos de esta iglesia de Éfeso escogieron este camino amado hermano de la rutina ellos tomaron la mala opción bendito sea el nombre del señor para siempre cada vez que la rutina amado hermano se le llega a dar lugar en una casa de oración entre el enfriamiento del amor inicial entre el enfriamiento del que fue el primer amor Dios bendiga esta iglesia bautista gloria al señor para siempre hará de adiós hermano déle palmas diga amén gloria a Dios habla señor usa usa tu siervo háblame a mi la palabra gloria al señor cuantos vinieron a hoy palabra del señor porque si usted no vino a hoy palabra del señor a que vino gloria al señor para así yo llegué temprano aquí dos o tres parejas de aquí de la iglesia hablaron conmigo pastor venimos a la rastra pero aquí estamos y eso me alegra venimos llenos de pruebas pero aquí estamos cuantos se alegran por eso hermano que ven con una pareja de hermano y digan mire venimos malas pruebas hay uno que me dijo estoy probado como Job alaba lo que él vive santo es el señor pero aquí estamos usando palabras gloria a Dios la palabra es la que nos bendice la palabra la palabra es la palabra gloria a Dios para siempre bendito sea el nombre del señor vuelvo a recapitular y dije que la rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial del fervor del noviazgo de la luna de miel ese es el primer amor en el matrimonio ¿se acuerda del primer amor? si es que alguna vez conoció el amor los que alguna vez conocieron el amor ¿cierto? el que fue tu primer amor de eso está hablando la escritura que cuando llega la rutina la gente pierde amado hermano la pasión por ese primer amor gloria al señor esto suele ser un proceso lento no es que de la noche a la mañana alguien se enfríe alguien enfríe el amor de un día para otro no en la misma pareja el amor no se enfría de un día para otro eso va lenta y paulatinamente con el tiempo la mala palabra una vez la mala palabra la palabra áperas los gritos y siversa hay varones gritón y hay mujeres santo es el señor Cristo vive entonces amado hermano suele ser con el proceso del tiempo suele ser un proceso lento pero desemboca en una crisis tremenda en el matrimonio todos cuando nos casamos me voy a involucrar cuando nos casamos nos casamos enamorados alguien puede decir amén o me quedo solo cuando nos casamos nos casamos enamorados santo es el señor los que han tenido la dicha de casarse porque algunos dicen la desgracia del matrimonio el matrimonio es una bendición gloria a dios como la mitad el matrimonio es una bendición cuando pueden decir amado hermano felizmente casado hay santo dios gloria al señor para siempre ahora la biblia nos habla de la pérdida del primer amor como llega a suceder esto bendito sea dios como llega a suceder esto de muchas maneras alabado sea el nombre del señor para siempre de muchas maneras se llega la obra de dios cobra más importancia que el dios de la obra cuando número uno cuando la obra de dios cobra más importancia que el dios de la obra gloria al señor alguien lo entendió cuando la obra de dios cobra más importancia en tu vida que el dios de la obra gloria al señor para siempre el error el error doctrinal escuche esto que hoy día tanto que nos preocupamos a veces amado hermano por el error doctrinal cierto estamos siempre atentos a eso pero esto trae un algo en contra también estar tan alerta todo el tiempo amado hermano al error doctrinal porque el error doctrinal se detecta rápido se detecta pronto pero el enfriamiento espiritual no se detecta tan rápido como el error doctrinal alabado sea el nombre del señor para siempre cristo vive entonces el verdadero cristianismo ya les voy a explicar bien esa parte el verdadero cristianismo nos amado hermano no se conta o no consiste en estar viviendo y recordando todo el tiempo el primer amor no puede alguien estar viviendo toda la vida recordando como fue y pero que ahora es otra persona totalmente distinta lo va entendiendo hay que mantener toda la vida el amor ardiente por cristo a su nombre esa actitud reverente delante de él el servicio a dios con excelencia gloria al señor cristo vive démosle palmas de alabanza al señor mire cuando el creyente amado hermano carece de amor por cristo se torna se torna un evangelio sin alma se torna amado hermano algo sin vida se torna todo bendito sea el nombre del señor en rutina voy a poner un ejemplo escuche supongamos porque quiero que entiendan cuál es la pérdida del primer amor de que dios reclama supongamos supongamos que una mujer le dice a su marido tú sabes que estamos casados y que por la ley estoy atada a ti por eso yo debo estar contigo escuche por lo tanto cumpliré todo cuanto la ley me obligue se fue el gozo hoy día voy a planchar voy a cocinar voy a hacer la casa voy a mantener impecable esto voy a lavarte la ropa pero te advierto que mi corazón ya no está contigo mi corazón ya no está contigo o capaz que le diga mi corazón le pertenece a otro varón me va entendiendo santo estaría contento el esposo de esa hermana estaría contento el esposo de esa hermana si le dicen yo amo a otro pero por la ley voy a cumplir bueno y no es lo mismo que pasa con dios señor 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 yo voy a ir al culto señor yo me voy a ofrecer para hacer el aseo en la iglesia señor yo voy a orar el sábado en la mañana porque dijeron que hay que ir a orar señor yo voy a cantar porque me escogieron para estar ahí señor yo voy a cuidar los autos allá afuera porque me mandaron señor yo voy a estar ahí pero pero ya no siento nada pero ya no soy el mismo pero 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 me va entendiendo lo que es perder el primer amor por qué disciplino a los matrimonios jóvenes cuando vienen a pedirme un consejo lo primero que les digo ustedes me van a pedir un consejo querí tú varón querí eh seguir sirviendo al señor de verdad o ya desististe de esto porque si desististe de amar a tu esposa y de ser un hombre de dios no me olvidéis consejos porque es pérdida de tiempo cuando alguien viene queremos un consejo y no lo van a poner por obra para qué pide consejo si pastor queremos servir a dios pero estamos mal con lágrimas en los ojos ok van a recibir disciplina cuál es la disciplina pastor no vaya a servir en nada en la obra tu corazón va a delar estar sirviendo en algo con el tiempo y no vaya a tener ni un privilegio vaya a estar sentado en la silla y vaya a poner varias cosas se van a poner en regla todas las mañanas vas a orar con ella al levantarte todas las noches vas a orar de la mano con ella al acostarte van a ayudar juntos dos veces por semana te voy a ir a ver a la casa ¿acepta disciplina o no la acepta? sí pastor ya ¿por qué? ¿por qué una pareja no puede perder el primer amor? oh Dios mío vale vayan a ver el número si estoy bien en la iglesia es 1389 aquí oye el galpón del lado ya pues ambas sueltas la cuestión alaba a Dios pues oye aquí los veo ya en doce aire y como yo no me he hecho aire estoy sudando aquí arriba no me he hecho aire pusieron el ventilador soplando para allá daros vueltas como no te le ocurre me puse santiaguino ahora a su nombre oye ¿a dónde están los pentecostos? y yo aniñándolo a ustedes allá oh no nosotros allá tenemos una iglesia de fuego pero terrible ustedes no saben cómo son allá en Santiago de Chile oye cómo alaban a Dios allá en Santiago y aquí resulta que llego y los niños nos dicen amén y me están mirando digan amén tenemos que alabar a Dios pues estamos hablando de que estamos en el primer amor y si está enfriado hoy es el día para volver a buscarle Dios a meterse al fuego hay que andar todos los días en el primer amor oiga oiga que cosa más terrible debe ser llegar a la casa y que tu esposa diga ahí está todo listo pero el corazón de ella ya no es tuyo hasta la comida debe de saber mal si o no lo mismo hace Dios servimos por obligación servimos servimos a Dios por cumplir hermano Eduardo que Dios nos cuide Dios nos ayude vamos a estar tocando por cumplir hoy viene el culto otra vez me gustaría quedarme viendo el mundial ¿saben lo que dice Dios? mira el corazón de este me sirve no por amor me va entendiendo lo que digo que servir a Dios tiene que ser con el corazón tiene que sentir en el alma las vibras de mi corazón allá adentro ellos tenían cualquier cantidad de méritos de obras tenían trabajo arduo trabajo por amor de mi nombre no han desmayado seis buenas obras les reconoce Dios tremenda extraordinario hasta apología hacían pero tengo contra ti estire tengo contra ti Bernarda tengo contra ti Tamara tengo contra ti tengo contra ti contra ti contra ti contra ti que llega la hora al culto contra ti contra ti tengo contra ti que un día dijiste que me amaba un día me declaraste amor eterno dijiste a la muerte señor oye Tommy hasta la muerte señor ¿sabes lo que cantaban algunos en la antigüedad? y si un día me y si un día me aparto mátame ¿sí o no? la cantábamos y ahora ¿y ahora qué pasó? se nos murió el señor ¿qué pasó? que ahora no tenemos ese amor ferviente por Dios ¿quién nos rescató? ¿quién nos sacó los vicios las drogas las calles las pandillas ¿quién nos fue a buscar? ¿quién cambió mi vida? ¿quién sacó la maldita droga de la vena de la sangre? ¿acaso no fue él y cómo ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? la rutina la rutina la rutina es enemiga del espíritu nosotros no debemos servir a Dios por rutina por costumbre no debemos servir a Dios para que nos vean ¿cuánto te va a durar el primer amor? ¿cuánto les va a durar el primer amor? si es que tienen el primer amor ¿sabe lo que les dice? ¿les dice algo más aquí? alabados el nombre del Señor ¿qué versículo estábamos leyendo? alabados el nombre del Señor para siempre después le dice por tanto recuerda mira lo que te dice esa mano a esto dale para atrás recuerda recuerda pues de donde has caído y aquí yo prediqué la otra vez que una iglesia puede tener tanta obra puede amado hermano hacer toda esa obra que Dios nombró aquí y estar caída porque él dice recuerda de donde has caído pero resulta que primero dijo que esta iglesia era extraordinaria pero estaba caída ante los ojos de Dios yo conozco tus obras tu arduo trabajo y paciencia arduo trabajo paciencia no puedes soportar a los malos has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son has y los has hallado mentirosos has sufrido has tenido paciencia has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor por tanto recuerda de donde has caído por tanto recuerda de donde has caído ¿sabe lo que significa esto? es una exhortación dice a volver en sí es como que Dios te dice oye despierta despierta recuerda quien eres recuerda 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 ¿sabes lo que le dice? ¿sabes cuál es el consejo? no te estoy pidiendo que haga nada difícil no te estoy pidiendo que haga nada nuevo te estoy diciendo que debes volver a ser como eras antes te estoy diciendo que tienes que volver a las primeras obras no son obras nuevas no son cosas difíciles son las primeras obras son las primeras ¿quién se acuerda de la primera obra? ¿quién se acuerda de la primera obra? dos tres ¿quién se acuerda de la primera obra? cuatro cinco seis ¿cómo éramos el primer amor? una de las cosas una de las cosas que más me acuerdo de la primera obra es que no teníamos vergüenza para lavar a Dios ni arriba de la micro una de las primeras cosas que me acuerdo es que no teníamos reloj bailo para la casa una de las cosas que me acuerdo es que uno llegaba de los primeros buscando a qué hora el culto amábamos la palabra amábamos las oraciones queríamos que Dios nos hablara esa era la primera obra como éramos en las primeras obras como éramos en las primeras obras sabes que me acuerdo de la primera obra que apenas escuchaba una palabra de Dios por muy pequeñita que fuera lágrima inmediatamente se quebrantaba este corazón duro ahora no porque ahora estamos grandes ahora ahora no lloramos ahora no nos humillamos ahora ya nos sentimos la presencia dulce del Dios del cielo que nos pasó hay una alabanza que dice que nos pasó hace poco tiempo atrás hermano que al le predicó un mensaje que se llama que te pasó porque ya no somos los mismos de antes la melodía de la sangre de Cristo que nos pasó hermano Mauricio que nos pasó hermano Alexander vamos súbale 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 ¿qué nos pasó? ¿dónde está el primer amor en nosotros? ¿qué nos pasó? ¿sabes qué deberíamos hacer? así como vienen las hermanas llorando así deberíamos venir y decirle Señor que me yo sé Dios mío que me pasó ahora estoy reaccionando al escuchar tu palabra ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿recuerdas aquel tiempo glorioso? a lo mejor Dios te dice hoy día ¿te acuerdas de aquel tiempo cuando me amabas? ¿te acuerdas aquel tiempo que te levantaba en la madrugada a las 3 de la mañana a conversar conmigo? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando me buscabas de verdad? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando no había sueño no importaba nada el frío? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? recuérdate recuérdate eso te dice el Señor recuérdate ¿te acuerdas? ¿de aquel tiempo glorioso cuando me amabas? ¿ha pasado el tiempo y cómo te has enfriado? ¿el enfriamiento te ha impedido acercarte? ¿no te has dado cuenta porque estás frío? ¿no te has dado cuenta cómo has caído? ¿cómo has bajado? el caso es que todo lo externo quedó intacto todo de afuera los cultos la cosa todo está ahí todo se mantiene en pie pero el fundamento de verdadero el amor ha sido dominado por el enemigo él no hace una amonestación amorosa llena de amor dice arrepiéntete arrepiéntete significa da vuelta al camino no sigas por ese camino arrepiéntete da la media vuelta eso significa arrepentirse cambiar cambiar de rumbo arrepiéntete y luego hace una una amenaza terrible vuélvete a las primeras obras no tienes que hacer nada más solo las primeras obras las mismas oh alabado sea el nombre del señor y después de este consejo viene la amenaza porque si no yo vendré a ti yo vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido y el candelero representa testimonio porque es una lámpara encendida quitaré el testimonio que tienes delante de la gente quitaré quitaré la luz en tu vida quitaré el candelero representa hasta el Espíritu Santo quitaré todo si no te arrepientes y vuelves a las primeras obras señor permítenos permítenos Dios mío regresar a las primeras obras permítenos Dios mío volver al primer amor permítenos señor por misericordia Dios mío perdónanos perdónanos vamos vamos los que se arrepienten dígaselo señor perdóname límpiame 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 tu sangre tiene poder tu sangre tiene poder tu sangre tiene poder la sangre de Cristo tiene poder lava limpia en esta hora nuestra vida padre con tu sangre preciosa borra borra nuestros pecados Dios mío nuestra frialdad nuestra tibieza Dios mío y ayúdanos ayúdanos por misericordia a volver a ese tiempo glorioso ayúdanos Dios mío a amarte con devoción amarte de corazón Dios mío ayúdanos a no ser religioso líbranos líbranos de ser religioso líbranos Dios mío de andar ayunando para que nos vean líbranos de andar orando para que nos vean líbranos Dios mío de la religiosidad ayúdanos a servirte con amor y con temblor ayúdanos a servirte Dios mío con temor y temblor como dice la escritura padre ayúdanos por misericordia a volver al primer amor has dejado tu primer amor esa palabra has dejado no significa no significa que ya no lo puedes volver a tomar lo dejaste hay que ir a buscarlo es algo que quedó ahí pero hay que ir a buscarlo no lo has perdido del todo recuerda de donde has caído y arrepiéntete vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor Dios te lo suplica vuelve a tu primer amor inmolado en el calvario que lo juró su amor por mí tuvo preso del pecado sucios pecados encima él llevó en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por él por mi amado mi amado padre quería me salvar vamos sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús Jesús sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre preciosa sangre la sangre de Jesús desgraciado desgraciado y desgraciado desgraciado el varón de dolor en su peor en su peor en su peor